H. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la Euroliga. La competición europea está viviendo momentos complicadas con múltiples cancelaciones de partidos en cada jornada, e incluso alguna jornada completa, pero hoy podemos disfrutar de una Barça, Armani y Milán que es sin duda uno de los mejores choques que se pueden vivir en Europa. El equipo de Sarunas Hasiquevicius revive ante el Olympia la pasada semifinal de la Final Four en la que ganó gracias a una canasta final de Corey Higgins. El Escolta, precisamente es uno de los jugadores recuperados por Saras hace poco, aunque el COVID, Exum, y las lesiones Abrines, Oriola y Calaces, dejan la plantilla algo mermada. H. Eso sí, los test positivos de hoy mismo dan luz verde a Brandon Davis y Sergi Martínez para este choque en el que podrán jugar si Hasiquevicius lo estima oportuno. H. Ya lo dijo el propio técnico lituano en la previa, no tenemos gente para entrenar y, aunque hemos hecho más trabajo físico en exteriores, esto nos está rompiendo la planificación. H. Estamos un poco fuera de ritmo. Hay que volver a nuestra esencia y trabajar automatismos. H. Claramente tanta baja ha alterado el trabajo cotidiano del Barça. El Armán y Milán de Ettore Messina llega a este partido tratando de recuperar las buenas sensaciones del inicio perdidas en las últimas semanas. H. El equipo que llegó a ser líder ahora es sexto, con un balance de 10 a 6 y, sobre todo, 5 derrotas en sus últimos 7 partidos. H. Llevan sin jugar en la Euroliga casi un mes, desde su derrota ante el Madrid, 73 a 75, el pasado 16 de diciembre. H. Con jugadores como Meiji, El Chacho, Hall, Delaney, Mitoglou, Shields, Gines o Datom, el Armani dispone de una de las mejores plantillas de toda la Euroliga. H. No en vano es uno de los grandes favoritos a estar en la final for y llevarse el título. H. Arrancamos a las 21,00 horas. H. Arrancamos a las 21,00 horas.